Hola amigos, amigas, una vez más tu amigo el profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día y hoy estoy aquí en Crystal Cove recogiendo o tomando agua del mar quiero compartir una observación, un aprendizaje del día y ya hace más de un mes que estoy consumiendo el agua del mar estoy tomando agua de mar mezclada con agua filtrada, agua dulce en una proporción de 25% de agua de mar y 75% de agua dulce entonces pues igual, simplemente estoy observando, estoy aprendiendo, estoy experimentando y ver que sucede cuando consumo agua de mar y si gustas más información sobre los beneficios, sobre lo que sucede cuando tomas agua de mar entonces te recomiendo que busques información sobre René Quintón René Quintón y ahí descubrirás que sucede si tomas, si bebes, si consumes agua de mar bueno pues entonces hasta luego amigos conmigo el profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones, compartiendo aprendizajes y ahora de aquí, de al lado del mar hasta luego, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!